El taller no da abasto con tantos pedidos del Reino Unido.Mientras todos los pequeños que asisten por primera vez a la escuela van con atuendos cómodos para pasarlo bien, la princesa Charlotte, bisnieta de la reina Isabel, marcó tendencia con el que ella se transformó en un icónico elegante abrigo. Sabemos que la princesita tiene un carisma extraordinario y simpatía innata, además de mucho carácter y talento para los idiomas. Pero ahora su nueva faceta es ser influencer de moda infantil. Las madres y las niñas del Reino Unido han quedado fascinadas con el mini abrigo color caoba que usó Charlotte el primer día que asistió a Wilcox Nessere School. Posó como una pequeña modelo para el fotógrafo oficial del Palacio Kensington, y las fotos dieron la vuelta al mundo. Una de las fotos llegó a manos de Manoli Scudero Martin, dueño de la firma de moda infantil Marae de Zamora, España. Cuando la vio no podía creerlo, resultó ser que ese abrigo eran unos de los que confeccionaba a su empresa. Nada más verla identifique la prenda que llevaba como una de las que hacemos nosotros. Es muy reconocible este abrigo por los botones y por sus ribetes, dijo Scudero Martin al sitio La Opinión de Zamora. Y no se equivocaban. Kate Middleton le compra la ropa a sus hijos en la tienda Amaya Kiss de Londres, donde venden piezas de la marca española Marae. Solo al cabo de unas horas la empresa familiar de los Scudero Martin tenía 60 pedidos del mismo abrigo y semanas después casi ya no dan abasto con la fabricación. Es uno de los modelos que más vendemos en abrigos de niña porque es muy clásico, lo distribuimos en todas las tiendas en el norte de España y el precio en nuestro país está a partir de 120 euros, explica Raúl Scudero Martin. El príncipe ayer ya había vestido una prenda en el 2016 de la firma española, pero no causó el furor de Charlotte. La pequeña es de armas tomar y no puedo imaginar si recién a sus casi tres años se ha convertido en todo un referente para Inglaterra, que se hará de ella a los 15. Su abuela Diana estaría muy orgullosa y babosa. Contendencia con el que ya se transformó en un icónico elegante abrigo. Sabemos que la princesita tiene un carisma extraordinario y simpatía innata, además de mucho carácter y talento para los idiomas. Pero ahora su nueva faceta es ser influencer de moda infantil. Las madres y las niñas del Reino Unido han quedado fascinadas con el mini abrigo color caoba que usó Charlotte el primer día que asistió a Wilcox Neser School. Posna bastó con la fabricación. Es uno de los modelos que más vendemos en abrigos de niña porque es muy clásico, lo distribuimos en todas las tiendas en el norte de España y el precio en nuestro país está a partir de 120 euros, explica Raúl Scudero Martin. El príncipe ayer ya había vestido una prenda en el 2016 de la firma española, pero no causó el furor de Charlotte. La pequeña es de armas tomar y no pueros. Es muy reconocible este abrigo por los botones y por sus ribetes, dijo Scudero Martin al sitio La Opinión de Zamora. Y no se equivocaban. Kate Middleton le compra la ropa a sus hijos en la tienda Amaya Keys de Londres, donde venden piezas de la marca española Marae. Solo al cabo de unas horas la empresa familiar de los Scudero Martin tenía 60 pedidos del mismo abrigo y semanas después casi ya no dando como una pequeña modelo para el fotógrafo oficial del Palacio Kensington, y las fotos dieron la vuelta al mundo. Una de las fotos llegó a manos de Manoli Scudero Martin, dueño de la firma de moda infantil Marae de Zamora, España. Cuando la vio no podía creerlo, resultó ser que ese abrigo eran unos de los que confeccionaba su empresa. Nada más verla identifique la prenda que llevaba como una de las que hacemos nosotros. El taller no da abasto con tantos pedidos del Reino Unido. Mientras todos los pequeños que asisten por primera vez a la escuela van con atuendos cómodos para pasarlo bien, la princesa Charlotte, bisnieta de la reina Isabel, Martín.